Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Hoy me he puesto guapetón, me he teñido el pelo de negro Y a mí me gusta Contando también un poquito de mi vida Ayer fui al concierto de Sebastián Yatra En Mallorca, viva Mallorca, viva mi isla Si me hubiera parecido una basura, os lo diría Pero soy sincero, me gustó escucharlo en directo ¡Viva Colombia! Vamos a lo importante Hoy vamos a reaccionar a 17 preguntas a respuestas que siempre nos hemos hecho Efectivamente, contenido educativo y de calidad Y también nos vamos a reír bastante con lo que vamos a escuchar La GAP pregunta ¿Cuál es el idioma más difícil del mundo? La verdad que buena pregunta, yo me la voy a jugar Diría que no es el chino ni el japonés El idioma más difícil tiene que ser uno que ni se estudie Que ni se aprenda porque no hay nadie que te lo pueda enseñar Esto depende mucho de cuál sea tu lengua materna Para un hispanohablante Las lenguas romances como el portugués, francés o el italiano Son más fáciles de aprender Ya que tienen muchas similitudes con el español Las lenguas más difíciles de aprender para una persona que habla español Son el árabe y el chino El idioma más difícil de aprender para cualquier ser humano en el planeta Es el piraján Un idioma hablado tan solo por 350 nativos de una región del Amazonas Que tenía razón, soy un genio infravalorado O sea, está Elon Musk Jeff Bezos Y por encima de todo el mundo Don Andrés San Peter López El piraján es un idioma cuya pronunciación es muy especial Ya que la entonación de las palabras puede darles un significado totalmente distinto Por ejemplo, esta frase La cual se escribe igual Pero dependiendo de la entonación o melodía que se le aplique Adopta un significado distinto Batman Wayne pregunta ¿Cuál es la especie animal más nueva? Me va a decir una especie que no conoce ni su madre Tan solo en el año 2016 se descubrieron 133 nuevas especies animales Algunas de ellas son la arañera Ubixia Gryffindori La cual fue nombrada de esta forma debido a su parecido con el sombrero seleccionador de Harry Potter O esta salvadora del género Taurus La cual fue descubierta en los bosques de Oaxaca, México O esta hidromedusa La cual fue encontrada en la fosa de las Marianas A 4 kilómetros de profundidad Aunque no lo creas Aún no conocemos a muchas de las especies que viven en nuestro propio planeta Alexander Villanueva pregunta Si el ser humano no existiera ¿Cuál sería la especie dominante en el mundo? Gran pregunta de la humanidad Y no sabría responder, diría los monos Para ser sincero, si el ser humano no existiera Reinaría la paz Claro, algunos animales estarían por arriba o por debajo de la cadena alimenticia Pero esto no significa que el más grande O el más feroz Reinaría por encima de los demás El ser humano es el único ser inteligente con este tipo de metas ideales Los animales simplemente piensan en comer, dormir y reproducirse Lo que quieres hacer tú todo el día en verano Aunque pensándolo bien Si existe algo que podría suplirnos Algo que nosotros mismos hemos creado La inteligencia artificial Sería un poco extraño que nos eliminara esto ¿Por qué los dibujos animados siempre tienen la misma ropa? Si cambiáramos la ropa de los personajes Podría ser difícil o confuso identificarlos Como por ejemplo los personajes de South Park ¿Te has fijado que su cara es prácticamente la misma? Si les cambiáramos la ropa Sería complicado saber quién es quién Bueno, solo sabríamos quién es Cartman La verdad que esta respuesta era muy sencilla Tenía lógica David Miquelena pregunta ¿Podría ser el cielo de otro color? El color del cielo de un planeta depende de cuatro factores La composición de la atmósfera Su densidad Su temperatura Y la estrella que orbite Tomemos a Marte como ejemplo En donde la baja densidad de su atmósfera Hace que el polvo impregne el horizonte Dándole a su cielo un color caramelo Si nuestro planeta orbitará un gigante rojo En vez de nuestro Sol Probablemente nuestro cielo sería amarillo o verde No me gusta, me alegro de que sea azul La verdad, verde así Ese verde color vomito como que no me gusta Sol pregunta ¿Se puede llegar a China si haces un agujero en la Tierra? Primero que nada tendrías que atravesar la corteza terrestre La cual mide entre 2 a 80 kilómetros Dependiendo de la zona en la que te encuentres Una vez que la atravieses Llegarás al manto En donde las temperaturas oscilan entre los 900 Y los 4000 grados Celsius En pocas palabras La respuesta es no No podemos llegar a China ni en ningún otro lado Viajando por el interior de nuestro planeta Además ¿Por qué querrías hacerlo Si puedes viajar en avión? Era muy obvio Caterpie 2 se pregunta ¿Cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? Pero bueno Caterpie Que tenemos 4 años o que pasa Busquemos en el diccionario de sinónimos Algunos de los resultados son Igual Igual Semejante Equivalente Parecido Es que claro Obvio joder Mira que yo soy subnormal a veces Pero esta pregunta Camila Fiestas pregunta ¿Quién fue la persona que vivió más años? El reto a adivinar en los comentarios La edad de la persona Voy a decir 114 años O Jean-Louis Calment Una mujer francesa Quien nació el 21 de febrero de 1875 Y murió el 4 de agosto de 1997 Muchas otras personas aseguran tener más años que esta mujer Como este hombre de Indonesia Quien asegura tener 145 años O este otro Quien dice tener más de 170 años Hasta ahora la persona 100% verificada con más edad Es Jean-Louis con 122 años Casi lo acertamos tío No has acertado Tienes que suscribirte al canal Y si no Dejar tu me gusta ¿Por qué no salen lagañas? Ya Nuestros ojos están formados por 3 capas protectoras Que les permiten cumplir sus funciones No tengo ni idea Y es una gran pregunta de la humanidad Esta está hecha a base de una sustancia llamada meibum El meibum es un líquido transparente y aceitoso a temperatura corporal Pero en un punto de la noche Cuando tu temperatura alcanza su punto más bajo Este se enfríe y cambia de estado líquido a sólido Transformándose en una especie de cera Mejor conocido como lagañas Wow la verdad mi cabeza acaba de explotar ¿Por qué nuestra voz sona distinta en una grabación? No hombre no Sin duda alguna todos hemos notado un cambio en nuestra voz Cuando nos escuchamos en una grabación Nuestro oído no es solo sensible a las vibraciones externas Sino también a las que provienen de nuestro propio cuerpo Al hablar Las vibraciones de las cordas vocales se combinan con los sonidos exteriores Haciendo que escuchemos nuestra voz en la forma en que lo hacemos Pero cuando grabamos nuestra voz Solo escuchamos los sonidos exteriores Por lo que esta puede sonar un poco más aguda y limpia Y no coincide con lo que estabas acostumbrado Wow Wow bueno ¿Esa es mi voz? ¡Esa es mi voz! ¿Cuál es el olor más repugnante? Yo creo que lo más asqueroso es entrar a un baño Donde alguien previamente ha cagado fuego Y entras tú con toda la ilusión de mear Y ahí te asfixias y casi mueres Yo creo que tiene que ser ese ¿no? Es la mierda de otra persona La respuesta varía dependiendo de cada persona Por ejemplo algunos no soportamos el olor a pies Mientras que a otras personas raritas les encanta Bueno a ver Bueno no De acuerdo a la ciencia El alejarnos de ciertos olores es una adaptación evolutiva Que ayudó a nuestros antepasados a mantenerse lejos de infecciones y enfermedades El peor olor que un humano puede experimentar Viene de una sustancia química llamada tiocetona Huele tan mal que provoca náuseas y desmayos Joder madre de mi vida chaval Todo comenzó en 1889 Cuando unos científicos alemanes sintetizaron accidentalmente esta sustancia Pero el resultado no fue el esperado A los pocos segundos El contenedor donde se encontraba comenzó a desprender un olor fétido Que hizo que las personas de todo el edificio sufrieran vómitos Mareos Episodios de pánico y desmayos Una vez así como dato espectacular Yo estaba en la ESO Cuando un amigo mío de mi clase tiró una bomba fétida La típica que venden en cualquier papelería Tuvimos que desinfectar la clase A mi amigo finalmente lo pillaron Porque una se chivó Y le pusieron un par El edificio y una parte de la ciudad tuvieron que ser aislados Joder que peste tenía que hacer Madre de mi vida Madre Madre Venga ya Venga ya Ala Ala Pero bueno Pero que es la tío cetona esa La muerte o que pasa Bueno A ver Sin duda alguna estos tiburones tienen una de las cabezas más peculiares del reino animal La verdad es que si Parecen de otro planeta Su ancha cabeza en forma de mazo tiene órganos sensoriales Que detectan los campos eléctricos que emiten sus presas bajo la arena Son anchas para poder peinar y escanear la mayor área posible Además sus grandes y separados ojos le dan un mayor alcance visual Se cree que su visión es de 270 360 grados Esto es de mucha ayuda para detectar alguna amenaza o depredador que aceche por detrás Mientras busca comida en el fondo del mar ¿Cuánto papel higiénico usa una persona durante su vida? Yo uso toallitas lo tengo que reconocer Algún día me daré las gracias por este consejo Mucho En promedio las personas usamos 28 rollos de papel higiénico al año Esto es equivalente a la altura de dos torres Eiffel Si vives unos 75 años habrás usado unos 2100 rollos de papel Un dato curioso Cada hora todas las personas en el mundo usamos el suficiente papel de baño Como para dar 14 vueltas al planeta Con tanto papel utilizado este mundo se va a la mierda ¿Por qué los camiones tienen ruedas que no usan? ¿Cómo? Podrías pensar que son llantas de repuesto Pero no lo son Esas ruedas están ahí para ayudar a distribuir el peso Cuando el vehículo transporta una carga pesada Están ancladas a ejes especiales conocidos como ejes suplementarios Que los conductores bajan cuando llevan mucho peso De locos Cuando van vacíos o con una carga lidiana Suben estos ejes para evitar el desgaste de los neumáticos Y poder maniobrar mejor el camión Espectacular dato Este tampoco lo sabía Parece absurdo Y lo es Pero ahora somos más inteligentes ¿Por qué las tortugas ninjas recibieron los nombres de pintores? En un principio los autores del cómic Kevin Eastman y Peter Laird Querían llamarlos con nombres japoneses antiguos ¿Tiene sentido? Pues son ninjas después de todo Mientras buscaban los nombres adecuados A alguien se le ocurrió ponerles temporalmente Nombres de artistas del renacimiento Miguel Angelo Leonardo Rafael Y Bernini ¿Bernini? Suena raro ¿no? Eso fue justo lo que pensaron Y lo cambiaron a Donatello Les gustaron tanto que decidieron dejarlos de esta forma ¿Seguiría funcionando el Titanic si no se hubiera hundido? ¡Uh! Buena data ¿eh? El Titanic estaba hecho en su mayoría de acero El cual se hubiera oxidado y perdido sus cualidades mucho tiempo atrás Vaya La vida útil de uno de estos barcos rondaba los 20-30 años Poquito ¿eh? Además de no haberse hundido aquel 14 de abril de 1912 Es probable que hubiera sido usado en la primera guerra mundial Como barco de carga o para transportar a las tropas Seguramente se hubiera hundido también La verdad que al final no es triste tío me has hundido ¿Por qué le decimos cirugía plástica? Erróneamente las personas pensamos que se llama de esta forma Porque los implantes están hechos de plástico Pero no es el caso El nombre cirugía plástica surgió mucho antes de la invención de los implantes Incluso antes de que se inventaran los plásticos sintéticos Entonces ¿Por qué le pusieron este nombre si nada tiene que ver con el plástico? En este caso la palabra plástico significa otra cosa Esta deriva del latín plasticus Que significa capaz de ser moldeado en varias formas Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Este artista que moldea, esculpe y reconstruye el cuerpo humano Para darle la apariencia deseada Esto mañana 100% se me ha olvidado Pero es que seguro O sea, no Y amigos y amigas hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado ya sabes que hacer Dejar tu me gusta Suscribirte al canal por supuesto Para no perderte nada de lo que hacemos día tras día aquí Y por supuesto si te has quedado con ganas de saber más cosas Aquí te dejo dos vídeos anteriores que seguro te van a encantar Clicando ya mismo en cada uno de ellos vas a verlos directamente Así que dale click a Y nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo Un saludo y adiós